He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé que fue la razón De que a mi corazón le negara sus besos Donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo Esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay dueño estoy muriendo Y yo la sigo amando Búscala, la sigo adorando Búscala, la llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Búscala, sus piernas caricias Búscala, no puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es sola Y aún por su ausencia Búscala, extraño su presencia Búscala, si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo Búscala, no puedo dejar de pensar en su amor Búscala, la sigo adorando Búscala, la llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Búscala, sus piernas caricias Búscala, no puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es sola Búscala, aún lloro su ausencia Búscala, extraño su presencia Búscala, y si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo Búscala, no puedo dejar de pensar en su amor